Hermanitos, hermanitos, ya son las 7 de la mañana, es hora de levantarse y ponernos en acción. Paz a vosotros hermanos, buenos días a todos los que nos acompañan. El día de hoy quiero que todos nuestros hermanitos pequeños nos acompañen a esta grandiosa y divertida aventura, con el objetivo de aumentar nuestros conocimientos bíblicos, sin más que decir, ¡pongámonos en ambiente! Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19 Al ver a Dios la crueldad y la maldad que reinaban en las ciudades de Sodoma y Gomorra, decidió destruirla porque la gente pecaba mucho y no había ni 10 hombres justos, ya que si los hubiere, no destruiría a Sodoma y Gomorra como Dios le prometió a Abraham. Por ello, envió dos ángeles para que le avisaran al único hombre bueno que habitaba allí. Él era el sobrino de Abraham, llamado Lot, ya que él vivía en Sodoma y Gomorra, con su esposa y sus dos hijas. Lot se encontró con los ángeles, que estaban disfrazados de hombres. Vengan a mi casa, ahí estarán a salvo de los hombres malos que habitan aquí, le dijo Lot a los hombres. Pero aún así, las personas de Sodoma y Gomorra trataron de maltratar a los ángeles, pero los ángeles le dijeron a Lot que partiera de ese lugar. Lot, toma a tu familia y lo que tengas en esta ciudad, llévatelos lejos de aquí. El señor ya no soporta este sitio tan malo, lo va a destruir. Te vamos a ayudar a salir, pero la condición es no mirar hacia atrás, le dijeron los ángeles a Lot. Unas horas más tarde, Lot tomó a sus dos hijas y a su esposa. Partieron en compañía de los dos ángeles. Los ángeles le advirtieron que deberían darse prisa. El señor hizo llover fuego y azufre sobre toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot y su familia estaban ya a salvo yéndose de esa ciudad. Pero la esposa de Lot desobedeció lo que los ángeles le habían dicho. De este modo miró hacia atrás. Inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Y así fue como terminó con la maldad de todos los que allí habitaban. Hola hermanitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, se hayan entretenido y lo más importante, hayan aprendido nuevas cosas sobre esta historia de la Biblia. Pero bueno hermanitos, hay que recordar obedecer a Dios y no ser como la esposa de Lot. Porque por no obedecer lo que Dios le había dicho de no voltear, se convirtió en una estatua de sal. Ya que ellos no tenían que ver como Dios destruiría a Sodoma y a Gomorra, porque era algo paranormal para ellos. Ya que nunca hemos visto y jamás queremos ver caer fuego y azufre del cielo. Recuerden que Dios los ama mucho y él lo que pide es obediencia hacia él. Sin más que decir, se despide de ustedes su guía Michel. Esperando que Dios derrame bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Paz a vosotros hermanitos. Gracias. 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 Gracias.